Hola chicos sean bienvenidos a un nuevo capítulo del humilde jf el día de hoy nos quedamos en donde nos quedamos en este partidazo que vamos a tener ante el clásico platense o sea estudiantes ahora por ahora estamos en las clasificaciones de la sudamericana estudiantes está a 7 puntos nuestros y no le veo muchas las esperanzas de que lleguemos al campo nato o a la libertadores pero vamos a intentarlo antes de empezar el vídeo del partido vamos a la rueda de prensa para mejorar la media bueno cómo abordarás el partido sin miranda pero a mí la plantilla de la calidad tenemos muchos jugadores muy buenos y nos pueden ayudar muy bien tuvieron una buena racha hasta ahora de que les permitió alejar el volador tiene pero la plantilla podría mejorar obvio que puede mejorar no hay una plantilla que sea mejor que la mía estoy seguro de que podemos ganar todo lo que nos queda si seguimos así como se prepara para el partido contra el estudiantes estamos más que listos podemos estar listos en cualquier partido y ganar con lo que sea no vamos a perder este clásico aunque y si perdemos seremos humillados ahora no vemos el clásico bueno ahora sí vamos a al equipo tengo el equipo completamente listo y debe saber acá tengo a estos dos jugadores los que de las inferiores pero no los voy a poner los voy a poner el próximo partido que seguro les va a encantar jugar pero bueno juguemos este súper clásico ahora al perdón quiero ver si cosas de lo que sea despejado muy bien entonces preparémonos para este partidazo uy qué clima más espectacular el último clásico lo empatamos 4 a 4 este clásico no va a pasar vamos a ganar buenas tardes amigos y bienvenidos si era este partidazo hoy la transmisión es porque no se que más que esposo escenario en la cabina como siempre con mario que vamos a empezar con este partidazo vamos a la acción en la liga la atención que se puede cortar con un cuchillo de eso bien afilado marito la verdad fernando que estos son los partidos que nos gustan ver en dos equipos que van a buscar el arco contrario quieren llevarse la victoria señores partidas o por delante marca la falta del árbitro habrá tira libre lo que sí que no va a ser tan fiesta parece si se metió bien entre la liga y pase perdón me restraje con una cosa de mí más bien muy bien el pg era buena la intención pero les corta el balón olé ahí está el árbitro donde la ventaja vamos vení para acá idiota suki yo conozco se jugaba en godoy cruz después juan colón y creo que después se fue estudiante muy bien el lesbí se jugó el mahalis pero no le salió como él esperaba uy el ex de godoy cruz que apenas jugaba sigue siendo tan bueno no por como jugó en contra arriba en el último partido que la cagó en los tres penales y también lo mismo pasó con trabamos no se podía ahí no le he hecho la culpa porque ahí no podía atajarla y no podía atajarla hijo de puta ah se dieron cuenta de que la camiseta de estudiantes ahora tiene el antiguo escudo y no es ese vale tarragona sos el goleador bueno casi el goleador del torneo no va bien y vos eres donde está y han conseguido alejar el pelín de la buena ah pensé que era así que hace carbonero bien vaya le dejala seguir idiota sin distracciones nos vamos metiendo ya al arranque del segundo tiempo ole se reace de nuevo de la pelota en cambio eh foul 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 señores se está acomodando se viene el tiro libre pone fin al peligro ¿escucharon ese golpe de coco? no sé si lo escucharon igual cuando edite el video voy a poner bien alto el volumen en esa parte para que se escuche bien eh lo van a escuchar y se van a reír ay Manuel Mas antes jugó en San Lorenzo después jugó en Boca y ahora está jugando en estudiantes a mí me re gustaba ese jugador cuando jugó en San Lorenzo y era bueno porque tradicionaba sus ideales como dijo Vox que no sé no voy a dar explicaciones de quién es porque ahora tengo que jugar este partidazo a ver si se ponen de acuerdo y le dicen ahí dale ese Chini ¿qué hace? era un pase brutal de alemán a ver si la cruza fácil se quitó la marca y hasta acá llegó ahora en corte bien McAllister la promesa del fútbol argentino señores le quedan 20 minutos al partido Leandro Díaz maneja la pelota y se acerca al arco rival todavía tiene oportunidad para cruzarla hasta acá llegó la cosa para el rival atento que hay chances de contratar Uy lo solo que no tenía planeado pasársela dale viejo pero estaba habilitadísimo Tarragona idiota uy no Tarragona dale 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 marquen bien que bien hijo otra buena pelota que bien que están jugando tiene un sentido tocar la pelota esperar que el rival se abra que deje espacios algunos llegarán a decir que le han tirado un peluche apenas dale dale no quiero ser humillado de esta forma el superclásico son menos de 10 los minutos que le quedan bueno el clásico normal digamosle el clásico platense listo no voy a andar nombrando nombres menos ahora bien se te hubiera roto la pierna idiota bien dale rompele algo y no se que clase de mierda de tiro fue ese porque ese lo ataja hasta el peor arquero del mundo de hecho creo que Donnarumma lo puede atajar con el brazo roto dale metete la amarilla en el aborto bueno no hice cambios así que voy a hacer o si no en el próximo partido todos los jugadores van a estar muertos listo tres cambios directos y humillado en el primer clásico de cara vamos soldano vamos soldano vale soldano era buenísimo en boca se termina el clásico derrota triste para este equipo el puto el puto clásico de idiotas no quiero ninguna entrevista de mierda al diablo todo ¿cuánto me bajó la medida del equipo de 91 a 88 actualización a ver bueno bueno esta me gusta pero este si me gusta este si me gusta este esta bueno este no este no este si este no porque ya tengo arquero este tampoco porque es malísimo este tampoco este no este si bueno fin de la suspensión de varios llevo tiempo soniendo me impresionaste muchacho por eso te voy a poner el partido no te preocupes y ahora hacemos muchos cambios en el calendario ningún entrenamiento recuperación 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 y voy a poner y voy a poner suplentes en este partido pero aún así voy a poner a a Tony Mora y a ese otro no voy a poner la titular a ver si con eso aprenden a jugar bien a jugar bien idiotas listo pura recuperación y jugadores listos este no lo voy a jugar este no quiero este lo voy a simular rap viendo lo voy a simular viendo si pasa algo me meto espero que Mora Mora y hace velo y hace velo y hace veledo muestra el buen Lucas Jansson o si no me voy a arrepentir de los fichados esto es clara posición adelantada vamos buena acción defensiva mira como por el cuerpo para defender el balón se lamentan los jugadores ya la reventaron filtro una buena pelota gool me parece que está jugando bien Mora y hace veledo espero que sean reales y así los pueda fichar el corosito bien vamos 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 bien eso me pasa por hablar que pelotudo soy y la pizarra por ahora uno a uno bien Tarragona bien 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 pero sos pelotudo es así como llegamos al final de los primeros 45 el partido está bueno vamos sigamos ahí están los equipos rápidos saltaron a la cancha y nos vamos con el complemento vamos no quiero perder otro partido tres derrotas y dejar la marca atrás uy este chanzo es buenísimo pero fin yo creo que lo único que le falta a este equipo es mejorar un poquito el pase que acaba de tirar alemán Ramirez no es muy bueno pero lo está negando vamos vamos Lucas Jansson ¡Aaah! Lucas Jansson Lucas Jansson mira eso que buena pelota que han desperdiciado a Yorkshire lo dejó en el camino es bueno y no se cansa y no se cansa ¡eh! hijo de puta dale mora corre corre no te detengas que espantosa esa maldita este le van a sacar tarjeta seguro lo voy a echar lo voy a echar buena amarilla dale vení para acá idiota vamos 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 Lucas Jansson igualados en el marcador por ahora eso es altísimo y esto no va a ningún lado hay saque de arco ya está preparado bueno voy a volver a hacer un voy a hacer un cambio está jugando bien hace veledo lo tengo que admitir al igual que Mora probable que juegue más cambio oportuno en la recuperación de la pelota dale Mora dale Mora uy era buenísima y se iba solo y la quería meter con él qué fácil la está superando la tenía con un defensor lateral esa atajada me re gustó esa atajada me re gustó no no quiero no no quiero sí solo queda un minuto aquí viene el triunfo tele Ramírez se ha terminado el partido y esto finaliza en igualdad se puede saber qué carajo hiciste Ramírez se puede saber y la defensa actúa y frena no 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 anotaste el primero pero Ramírez a vos no te vuelvo a poner de titular al menos la mitad del campeonato los próximos tres partidos por esa cagada que hiciste que ni el peor jugador del mundo le pasa no te pongo de titular los próximos tres partidos chau que se vaya que juegue Sosa y de suplente tengo a a de ella no de hecho voy a poner a insaurralde y a Severero va a seguir jugando listo lo dejo así a Sosa no juega por lo menos tres partidos bueno descansos y entrenamiento uy riesgo de perder a once jugadores porque a ver negociar contrato actual con con sueldo actual once mil eh 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 promesa es ah no 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 esencial entonces esencial eh réplica quiero dos años perfecto no adquiere clausar adhesión perfecto no te voy a poner once mil te voy a poner veinte mil para para dos millones no dos millones no diecis ocho mil trescientos cuarenta aceptas bien acepto bueno sin muchos problemas acepto pero antes de una oferta por Canadá llegar al mundial no gracias Canadá es una basura antes de seguir voy a voy al al presupuesto y voy a modificar esto un poco para para poder así para seguir haciendo que otros jugadores estoy perdiendo morales bueno coronel y morales primero voy a cobrar a coronel 7400 con razón réplica dos años bien acepta desestimar no no la quiero no la quiero la claus bueno pasas de 7400 8400 a 14000 14000 bien también acepto ahora sigue que vamos con morales que también está venciendo el contrato y después de un último fichaje jugamos muy bien esencial perfecto una extensión de dos años perfecto proponer clausura de 3 millones no sé o no de hecho desestimar clausura no quiero clausura no 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 13000 13300 mira que es un buen salario para lo mal que jugas y si acepta bien bueno eh últimos dos que van a ser no a ramírez no le voy a fichar el contrato no bueno si a ramírez a alemania a tarragona y y nos vamos a primero a tarragona eh que al chile le voy a poner un salario grande no le voy a poner un salario de eso esencial sin duda y te voy a poner tres años eh dos o uno bien eh aceptar bien y te voy a poner 25 mil porque sos el mejor jugador de todo el equipo bueno casi el mejor 25 mil perfecto le mereces esos 25 mil dólares porque estás la estás rompiendo toda ahora ramírez eh hiciste una cagada que que yo nunca perdono y te pago y te pago 5 mil te pongo esencial para que aceptes el contrato y tres años bien desestimar clausura rechazar rechazar clausura bien a ver como soy bueno te voy a poner 10 mil ni más ni menos si hubieras anotado el gol te pondría 15 17 mil y bien me alegra que aceptaras porro bueno eh voy a seguir haciéndolo yo solo cuando acabe este capítulo ahora solamente voy a jugar un partido que voy a ah de hecho ahora quiero hacer esto eh ahora que me doy cuenta ya empieza el el mercado de invierno el mercado de verano mejor dicho por eso voy a adelantarlo así sin nada y listo y acá inició el año 2021 ahora vamos con este entrenamiento espero que hace veledo y todos los demás estén subiendo muy bien ascenso a las fuerzas básicas ascenso a las básicas ascenso a las fuerzas ah bueno y este si lo podemos así que perfecto ya tenemos todo el equipo manganelli se fue al Chicago Fire descansa pues gracias un chat pensé en 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 sé cómo te sientes pero no te preocupes que esto va a estar bien alemán bueno eh ahora voy a fijarme cuál es mi próximo partido y es contra Colón me fijo el dinero y tengo si lo pongo bien por ejemplo si pongo el presupuesto al máximo tengo 4 millones 926 mil pero voy a vender a alguien a alguien voy a vender por eso voy a al al equipo y voy a poner a alguien en o no sé no no mejor no ya voy a o no voy al central de plantillas y voy a decidir eh mora no que ya está subiendo colazo no suárez tampoco eh defensores creo que ninguno si no puedo poner alguno eh 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 a préstamo eso podría ser y creo que a jara si lo voy a poner a préstamo porque puede subir a mancilla dentro de poco le voy a terminar el préstamo mientras que a insaurrale voy a ver qué hacer y a este de acá le voy a poner préstamo voy a tener a varios en préstamo y a vos te voy a poner en préstamo por pelotudo no te voy a vender pero te voy a poner en préstamo hasta que aprendas a patear idiota bueno bueno ya está ya hice algunas modificaciones adelanto unos pocos voy a cambiar un poco el calendario para que no haya tantos entrenamientos recuperación 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 y listo para que avancemos nada más y supongo que con eso podemos terminar el capítulo acá uy oferta de préstamo por fuentes un equipo de no sé qué bases calmar FF no chat el jugador gracias 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 si si chupame un pito me chupa un huevo tu vida bueno ahora si voy a terminar el capítulo hasta acá y espero que les haya gustado dejen like suscríbanse y activen la campanita para no perderse el nuevo contenido y me voy a fijar que jugadores puedo escuchar porque algunos lo voy a escuchar así que nos vemos